Exacto, vamos a compartir imágenes de lo que fue anoche el reclamo por parte de los vecinos tras la lamentable muerte de esta joven mujer, porque 55 años tenía Mónica Solina, que falleció y justamente esto dio pie al reclamo de muchos docentes y también del gremio que los nuclea. Del SUTE. Exactamente, del SUTE. ¿Y cómo arranca todo, Gisela? En la jornada de ayer, cerca de las 5 de la tarde, el SUTE comienza a enviar un comunicado que dice basta de maltrato a los docentes y piden una concentración en forma urgente e inmediata por el fallecimiento de esta docente en La Valle. Miriam Solina, lo voy a decir bien porque recién dije Mónica, Miriam. Miriam Solina tenía 55 años, pertenecía a la escuela 1-746, Nelly y Sara Basilota del departamento de La Valle y que cuenta lo que dicen desde el SUTE, que había sufrido una CV cuando salía de la escuela tras varios días padeciendo las idas y vueltas de nuestro sistema. Ellos decidieron ayer concentrarse en el Hospital Ciccoli, 6 y media de la tarde, un poquito más, para denunciar el maltrato y el abandono del Estado que colaboran con este desenlace triste. ¿Qué dicen ellos? Que la maestra no quería faltar a la escuela por el ITENAULA. O sea, no perder ese importante importe que suma a este ya discutido salario que tienen los docentes y que justamente ayer.